¡Hoy tú te vienes conmigo y esta mañana! ¡Dani, Dani, volúmen! ¡Elegante, que lo que es! 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 ¡Elegante, que está para tu final lo que es! ¡Hola, soy Montelango, soy elegante! ¡Ahí va! ¡Esto es elegante! ¡Elegante, que lo que es! ¡Elegante, que lo que es! ¡Vio que estuvo en el Marconi! ¡Elegante, que lo que es! ¡Monte! ¿Qué haces? ¡Elegante, que lo que estuvo en el Marconi! ¡Estuvo acá! ¡Por supuesto! ¡Elegante recorrió el barrio Marconi rodeado de fanáticas! Tocó en Colonia y Punta del Etia, produjo su visita por Uruguay para ir al barrio Marconi, caminaba entre la gente, le pedían fotos, le pedían que cantes, ¿lo vieron? En el video, todo el mundo decía, en el video, hay 20.000 salidos, ¿cómo es que hablo? ¡Elegante con lo que! ¡Qué bien el pibe! ¿Vos te das cuenta? A mí en Uruguay, a Punta del Este, Iván Marconi, más allá de gustos musicales, es un fenómeno, muchachos. Se puede decir que es un tipo, que es un tipo clase A, clase B, C, T, E, F, H, E, y no me diga que con la derecho de autor, por eso pongan me mato. Pero usted sabe por qué hizo esa canción, así, esta de... Para los niños. Porque una mamá le escribió que había un nene que no le salía, le costaba mucho el tema del abecedario. Aprenderlo. Y él le mandó esta canción a la mamá para que el nene se aprenda el abecedario. Y dice que ahora la usan en todas las escuelas para enseñar el... En el abecedario, sí. ¿Me entendés? No lo aprendí, yo lo tengo que usar porque no lo sé en todo yo. Se gasta A, B, C, H, S, F, H, I, K, K, R, C, T, I, D. Ahora, monte más allá de gustos musicales que a uno le puede gustar, a otro no le puede gustar, realmente lo que pasa con este chiquillín es un fenómeno. Claro. Y además cuando vos lo ves a hablar, es un clan, loco. Es bien, es como decirlo, muchachos, bien. Elegante fue a Marconi a pesar de que le dijeron que tuviera cuidado con el entorno y él encaró igual elemental, dijo, elemental. Todo con L. Es para hacer una película después de su vida, ¿no? Todo, todo, todo. Pero no viste todas las cosas que hace, las cosas que dice. A veces que es bien. Se peleó a muerte con Viviana Canosa. No sé qué dice. Se peleó con Viviana Canosa. Me cae bien entonces. Todos los que se pelean con Real, Canosa, todos esos indeseables, me caen bien. Bueno, ayer la calle Pou la rompió en el Qatar ese, como es donde está. En la Expo de Dubái. En la Expo Melilla la rompió. ¿Cómo Melilla? Bueno, ahí en Uruguay. Parecido, parecido. Dubái pareció a Melilla. Ahí está con el árabe, mirá. La calle dijo, no precisamos, no precisamos, dice apoyo, precisamos socios. Eso fue lo que estoy totalmente de acuerdo, señor presidente. No necesitamos apoyo, queremos que sean propietarios o accionistas. Y después que terminó, le preguntó al árabe este, ¿dónde están las olas buenas acá? Y el árabe le dijo, estamos en el desierto, señor, si quiere le arrima un cartón y se tira por la duna. Pero ahí con todo el petróleo que tienen te hacen una ola artificial. Sí, igual, artificiales. Te lo inventan, claro. Te lo hacen la ola que quieren vos. Seguro tienen piscina de olas todos. ¿Eh? Que lo compren. Claro. Ahora, ¿no vio las fotos que circularon de la cena? No. De toda la comitiva uruguaya, los empresarios uruguayos, los ministros. Una mesa, ¿la vieron? Un despliegue de... Un banquete de aquello. Un banquete que parece una película de Disney. Ya me imagino asado de camello. No, no, tú vas. Pero asado de camello. No. Que no te toques la coloba porque justo es vacío. Y a mí me gusta de tira. Nacional fue perjudicado por el arbitraje. Y empató contra el Liverpool. Ay, no toques. ¿Qué? La famosa conductora, Buca Sangaro, se encuentra en este momento en el juzgado de segundo turno. La inadaptada. Bueno. Boletín de último momento. Puede tenido salir de desayunos informales. Buca Sangaro, entre rejas. No, quédate tranquila que si vas al juicio, lo ganás tranquila. Por experiencia. Ay, me piensa que me acuerdo y me río, vos sabés. ¿Usted aprendió después de eso o no? Aprendí que son unos burros. Que además de chorros son burros. Ay, Dios mío. Pero los periodistas deportivos, ¿ustedes hablan de cuando un jugador juega mal? Cuando un juez juega mal. Saca el tema. Pero ¿por qué no terminan declarando y pobre un hincha termina declarando por hacer un juicio? Y dicen cosas peores que nosotros. Dicen, por ejemplo, en el juicio que yo fui, en el juicio que yo fui, se lo ganamos llevándole declaraciones de los periodistas deportivos que decían, este penal, si se lo cobra Peñarol, este árbitro no arbitra seis meses. Eso decían. Imagínate que es una gravedad mucho más de lo que yo decía. No, no. Y no le dicen nada. Lo que pasa es que, al lado de lo que dijo su amigo, somos bebés de pecho. No, a ver. Bebé de pecho. ¿Qué te digo? Arranca. Era visa española, ponele. Y le dice, ese penal, si no se lo cobra Peñarol, si se lo cobra Peñarol, no arbitra seis meses. ¿Qué quiere decir que te domina y te salga y te pone? Pero ahí no hay nada ofensivo. No va a haber ofensivo. Y no. Que el juez no te cobra el penal porque si no lo labura. No, no. Eso no es ofensivo. Eso es una opinión periodística a raíz de un error que se dio y las consecuencias que puede traer por ese error. Se juntan Guatemala y Guatepeor. La cuestión es que yo le gané el juicio con esa gilada. Y fueron al juicio y dice el abogado de ellos, le voy a contar esto que es una intimidad. Dice el abogado de ellos, el señor juez dice, ¿usted tiene algo que agregar? ¿Está seguro que va a contar? Ay, Dios mío. Sí, totalmente. La jueza le pregunta al abogado de ellos, le dice, ¿pero usted tiene algo que agregar? Porque iba a cerrar todas las carpetas. Sí, que el señor nos acusó de asociación para delinquir. ¿Y usted qué dice, me dice juez? El señor abogado es un mentiroso, le digo. Porque yo jamás dije eso. Yo no me acordaba, yo le he dicho 150 cosas. Una de esas podía haber sido de esas o peores, cualquiera peores. Pero no me... Esas no son palabras mías. ¿Viste cuando decís eso? No lo dije yo. Era muy elaborado. Entonces, le dice la jueza, bueno, búsquenle, dice. Y empieza el abogado a buscar el trucoso de papeles así. 10, 15 minutos. Y yo le decía, ¿ahí? ¿Qué pasó, amigo? ¿No sale la foto? ¿No sale la fotito ahí? Ay, vos. ¿Estás nervioso? Te vas a poniendo nervioso, ¿eh? No, pero buscá bien, le digo. Se aspiraba. El juez en una le dijo, ¿y? La cara de jocando. No acredita. Le dijo, ¿y? No. Y no encontraba. Entonces, dice, sí. Pero dijo que era ladrones. No, no, no. Usted dijo asociación para delinquir. Busque. Vos, está, 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 le dijo. Diciendo. Usted es bobo, amigo. Y era bobo nomás. Era bobito. No sé quién es abogado. Bueno. Recalculando. Colorado reclaman respeto a causa feminista y lamentan planteos políticos parciales. Eso es el Partido Colorado, señor. El Partido Colorado emitió una declaración pidiendo que el 8 de marzo sea solamente dedicada al Día de la Mujer. Bien. Hoy se juntan. Es uno de los únicos aplausos que tuvo el Partido Colorado en siete años. El Partido Colorado que legítimamente representa la más larga tradición feminista en el país. Y eso es verdad, señora. Recuerden el voto femenino y todo. Inicia el documento y afirma que el asignar de la fecha a otros significados atenta contra la pluralidad que tendría que tener el 8 de... ¿Estamos de acuerdo, no? Hoy se juntan. ¿Cómo? Hoy se juntan para rever o para ver si mantienen o no esta decisión. Y todavía se tienen que juntar para ver si... Bueno, lo que pasa es que es una mesa representativa, Monti, hay que votar. Me quiero matar. Era para decir, bueno, me equivoqué, perdón. Claro, pero ahí se hace todo con votación democrática. Por supuesto, la democracia, el republicanismo, que simboliza el Partido Colorado, que es qué, defensor del feminismo. Y si no digo esto, cuando llego a casa, marca mi marco. Bueno, muy bien, muy bien, señores. Trajo asistentes, Cata, hoy se ve. Sí. Más de uno. Todos a Catar. ¿A Catar qué? Se lanza el vino inspirado en Diego, el Tornado Alonso y al Mundial. De los creadores... Había otro vino que había recibido. Claro, de los mismos creadores. Claro, de los creadores de Gracias Negrito, ¿se acuerdan? Que dijo... Por lo de Cavani. Macanudo Gaines lanzará una nueva marca de tanal dedicada al Mundial y al cambio de director técnico de la Celeste. Se llama Todos a Catar. Se llama. ¿Viste a Catar, el vino? Bien. Cuya etiqueta tiene el dibujo de un tornado. La empresa había lanzado en su momento las líneas Festejen, Uruguayos Festejen y Cantar la Justa, la de Valle y Hay Orden de No Aflojar. Es decir, que estos se suben a todos los carros que hay. Se están durmiendo porque hay otras nuevas para sacar. ¿Cuáles voy a proponer? Títenle alguna idea. Las nubes pasan y la azul queda. Sí. Que tiene que ser un vino blanco, por supuesto. Otro vino, perdón, perdón. Que mejor puede ser un vinagre, por lo ácido. O el vino se terminó el recreo. Uh. ¿Eh? Que es un vino seco. Seco, seco. O si no podría ser el vino, no hay nada más auténtico que una mujer mojada. ¿Qué sería? ¿Eh? ¿Qué sería? ¿Un vino qué? Eh, húmedo. El vino no sea nabo, podría sacar. Ah, esa es agua. Y el vino olvidado. El individuo se arranca pastelado. El vino juicio, juicio. Arranca pastelado. El vino, el vino... Picantón, ese es picantón. Déjame ser. Déjame ser. Déjame ser. Transexuales a la chana rechazan la participación de Sergio Puglia en el carnaval de Melo. Mirá. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué? Un colectivo trans del departamento manifestó su rechazo a la presencia del comunicador. En su momento dijo, una de las representantes del grupo Puglia habló muy mal sobre la diversidad. En particular cuando estuvo sobre la mesa de la ley trans. El tema de la ley trans. Y está, es así, no sabía yo esto. Yo tampoco sabía. Sí, sí, Puglia está re caliente. ¿Ah? Por supuesto. Siempre conmigo, pero por favor afloquenme. No se puede creer, siempre se la agarran conmigo. Como decía Moria, basta de colgarse de mis canilones a la Rossini. Pero va a ir a desfilar. Y sí, va a ir a desfilar. Pero está, hay un colectivo que después se va a solucionar, vas a ver qué son. Bueno, señoras y señores, me voy con el diario abajo. Bajo el brazo, ¿eh? Me voy a seguir leyendo las noticias para venir mañana con todo. Que pasen muy bien, que disfruten. Gracias, Montes. No se enojen con los jueces que son seres humanos y se equivocan como tú, como yo, como él, como vos, como él, como ella, pero más. ¡Chao, Montes! Gracias, gracias. Bueno, güey.